Iniciemos este día, este viernes, recordamos la muerte de Jesús en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro Señor este día, que todas mis acciones, obras y operaciones estén dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu divina majestad. Rezamos el Salmo 50, confesión del pecador arrepentido. Misericordia Dios mío por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me consiguió mi madre. Te uso un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se aleguen los huesos quebrantados. Aparte de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renovame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados sus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las morellas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán humillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos. Reconociéndote como nuestro guía y maestro, por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra a todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad. Guardame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El Señor está con ustedes. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día a trabajar.